Hola a todos, amigos del Banco Mundial. Hoy estamos asistiendo a un hecho que, más allá de la suscripción de convenios, es un hecho que en el fondo significa un reconocimiento al manejo responsable de las finanzas peruanas. El Perú, gracias al trabajo responsable que ha venido haciendo a lo largo de estos años, se ha convertido en un país con las mayores tasas de crecimiento económico a nivel de América Latina y en un contexto planetario de desaceleración de las economías. Y en América Latina, como ustedes saben, ya desde hace un par de años, América Latina está en un proceso de no reducción de la pobreza y con tasas de crecimiento promedios que bordean el 0%. Y países hermanos que están con problemas estructurales en sus economías. En todo ese contexto, el Perú ha venido avanzando de manera responsable y seguimos reduciendo pobreza. Somos el país hoy día en América Latina que más pobreza viene reduciendo. Y no lo digo yo, lo dice la Cepal. He escuchado en estos últimos días, en plena campaña electoral, propuestas de cambios profundos en el país. Pero hablar de cambios profundos sin establecer de dónde se va a financiar estos cambios es una propuesta incompleta. Y tenemos que entender nosotros que los cambios profundos también involucran financiamientos profundos. Y para tener financiamientos profundos, el Perú tiene que seguir construyendo confianza. El Perú tiene que seguir trabajando responsablemente de tal manera de que como hasta ahora lo venimos haciendo, el Perú se convierte en un país que brilla en la comunidad internacional. En un país en el cual la comunidad internacional le pide que participe activamente y el Perú asume responsabilidades. Como lo decía Jorge, hace meses hemos estado acá organizando y siendo el país anfitrión de la Asamblea Anual o la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y antes de eso hemos recibido a la comunidad internacional para debatir sobre el cambio climático en la COP20. Y este año vamos a recibir a los países miembros del foro APEC. Y seguimos avanzando. Y mientras que en otros países se han tomado políticas de recortes presupuestales, aumento de impuestos, acá lo que hemos hecho es apostar por la gente. De tal manera de que mantenemos políticas contracíclicas, un presupuesto expansivo, hemos reducido impuestos y hemos tomado medidas apostando en la gente. Es por esto que hoy día estamos suscribiendo un convenio de tal manera que estamos dejando un techo de financiamiento no para nosotros, nosotros no vamos a hacer uso de esta línea de créditos por 2.500 millones de dólares. Si no, se la estamos dejando para el siguiente gobierno. Porque así debemos trabajar. Pensando en que el país no se puede detener. Y eso es trabajar responsablemente. Ahora, esta línea de créditos no es un papel en blanco. Nos hemos asegurado de que hayan requisitos importantes que se tienen que cumplir. en materia de manejo fiscal, en materia de la reforma educativa que este gobierno ha impulsado, en materia de lo que es la diversificación productiva. De tal manera que la siguiente administración para poder hacer uso de estas líneas de crédito tendrá que continuar las grandes reformas que este gobierno ha dejado, que son además más allá del gobierno, es para el pueblo, es para el país. Y en estas grandes reformas está avanzada en lo que es la diversificación productiva. Este gobierno ha creado el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. Hemos avanzado en los procesos de coproducción y transferencias tecnológicas. Por eso es necesario el tema de la calidad, de certificar desde una bombilla hasta una tuerca, hasta sistemas complejos que sean de calidad. Hoy día, porque hoy día, las grandes barreras en el mundo ya no son barreras arancelarias, son barreras de calidad. Y el Perú no se puede quedar rezagado. Necesitamos seguir avanzando en la diversificación productiva. Cuando llegamos al gobierno, encontramos tres o cuatro centros de innovación tecnológicos y básicamente privados. Le dejaremos a la siguiente administración, le dejaremos al país más de 40 centros de innovación tecnológicos. Unos terminados que vamos a inaugurar y otros en marcha encaminados con su presupuesto. El FINSIT, este Fondo para la Ciencia y la Tecnología, estamos dándole impulso a la promoción de la investigación en estos centros de innovación tecnológicos. Estamos también trabajando en la reforma educativa, el Sistema Nacional de Becas, que antes no existía en el Perú. Cuando llegamos al gobierno, solo habían aproximadamente 300 becarios y casi todos, si no eran todos, pagados por las embajadas, amigas instaladas en el país. Hoy día, el Sistema Nacional de Beca es financiado por el Estado peruano a través de programas y estamos invirtiendo casi mil millones de soles. Y tenemos más de 83 mil jóvenes beneficiados en el Sistema Nacional de Beca. Vale decir, Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Hijo de Docentes, Beca Excelencia, y el conjunto de becas licenciados y un conjunto de becas que estamos dando. Pero además, hemos creado el PRONIET, que es el elemento o el órgano ejecutor del Ministerio de Educación, porque no queremos solamente un Ministerio de Educación tradicionalmente normativo y muchas veces filosófico. Lo que necesitamos es un Ministerio de Educación que se ponga a caminar por el país, a recorrer el país y a resolver los problemas. Ayer domingo, por ejemplo, y justo acá está Juan Pablo, nuestro vice de Educación, hemos estado en Selva Central y ahí hay un colegio, Copelo, que está listo para ser utilizado. El problema que no lo pueden utilizar es porque no se ha terminado de pechar el polideportivo, porque estos colegios que estamos haciendo son con polideportivos, y un muro y unas partes más de estructura básica. Pero si ustedes separan esa parte, ese colegio podría utilizarse, porque las aulas le están bien. Y evitaríamos que chicos de la Merced, chanchamayo, que deben ir a este colegio, estén yendo a colegios en la tarde, en turno de una de la tarde, siete de la noche, con obviamente el fastidio de la familia. Entonces, Juan Pablo, ponte las pilas, necesitamos eso. Ese es recorrer el país. Ayer es día domingo. Nosotros trabajamos todos los días. Entonces, pero además de eso, hemos avanzado y hemos creado los colegios de alto rendimiento. Colegios en los cuales, colegios públicos en los cuales le estamos dando bachillerato internacional a jóvenes que no podrían pagar un colegio particular que tenga bachillerato internacional. Y quiero decirles que hoy día, ¿no? Tenemos más jóvenes en el Perú, escolares, haciendo el bachillerato internacional en escuelas públicas que en las escuelas privadas. Eso era al revés. Cuando llegamos al gobierno, prácticamente no había bachillerato, o era muy poco el bachillerato internacional que podía ofrecer la escuela pública. Y todo el bachillerato internacional se concentraba en los colegios, como llaman, de categoría A. Hoy día le hemos dado la vuelta. Hoy día tenemos más de 1.600 jóvenes escolares que están haciendo el bachillerato internacional pagado por el Estado peruano a través del Ministerio de Educación. Frente a aproximadamente 1.200, 1.300 chicos, chicas de colegios privados que también están haciendo el bachillerato internacional. Porque si hacemos una reforma educativa, lo que buscamos es que la educación pública sea tan buena o mejor que la privada. Por eso también estamos haciendo la recuperación de la jornada escolar que se había restringido a cinco horas diarias porque como el Estado tuvo un déficit de infraestructura, le salía más fácil cortar la jornada escolar y crear dos turnos en un colegio o tres turnos en un colegio. Hoy día estamos recuperando. El año pasado creo que le hemos dado jornada escolar a mil colegios este año seiscientos más y eso cuesta. Eso cuesta. Asimismo, un solo régimen laboral para todos los maestros, para todos los educadores del Perú con su aumento de sueldo donde en promedio han tenido en lo que va a este gobierno un aumento entre 40 o 50% más del sueldo. Y vía concurso. Que ese es todo un tema, todo un trabajo crear la cultura de la meritocracia del concurso de los maestros. Y eso lo hemos logrado acá gracias al apoyo de los maestros. y también estamos nosotros trabajando lo que es la aplicación del internet para la teleeducación a través de la de la fibra óptica de banda ancha de tal manera de llevar la educación a todo el país. Hemos creado el programa por ejemplo Jali Warman programa de alimentación público a los colegios primaria del bolsón de pobreza y pobreza extrema y en la selva donde tenemos muchos problemas de extrema pobreza es primaria y secundaria. Todo eso cuesta plata. En fin, hemos creado programas como rutas solidarias que eran este programa que cuando yo era militar todavía veía en el campo como los chicos de los pueblos iban a pie a su escuela y se demoraban 30 minutos 45 minutos en llegar a su escuela 45 minutos más de regreso eran una hora y media y si se habían olvidado su tarea o tenían que ir a almorzar a su casa pónganle dos horas más. Entonces pues las condiciones de desarrollo en el campo por la falta de servicios del Estado eran desventajosas comparado con los chicos que estudiaban en la costa. Entonces hemos creado un programa de rutas solidarias ¿no? Es un programa bonito en el cual estamos entregando 50 mil bicicletas a las escuelas ¿perdón? 75 mil gracias gracias 75 mil bicicletas ahora me quedé corto disculpen para que los chicos puedan ir con esas bicicletas al colegio y regresar con la bicicleta y ahorrar media hora de ida media hora de vuelta en la ronda una hora y los fines de semana puedan utilizar para hacer deporte son estas cosas que no quiero que se detengan por eso para mí es importante cuando creamos una línea de crédito con el Banco Mundial que esto figure dentro de los requisitos para que el próximo gobierno pueda acceder a estas líneas de crédito y y otras reformas más que estamos trabajando en este gobierno estamos trabajando también la reforma de la infraestructura porque no puede haber desarrollo si no hay infraestructura encontramos unas carreteras asfaltadas en 53 54% y las vamos a dejar en 87% es el avance porque queremos ser un país competitivo entonces lo que quiero señalar acá es que lograr todo esto significa un buen manejo de la economía significa apostar por el país trabajar con un marco macroeconómico que genere confianza estabilidad predictibilidad del Estado y que nos permite hoy día avanzar en las grandes reformas que tenemos que hacer en el Perú y que internacionalmente el Perú tenga la facilidad de acceder al crédito al financiamiento no porque lo necesitemos hoy día el Perú tiene una macroeconomía adecuada pero tenemos que pensar hacia el futuro si queremos seguir avanzando por eso reitero si queremos cambios profundos también hay que decir cómo se van a financiar nosotros estamos haciendo cambios profundos y financiamos porque sabemos trabajar con responsabilidad y que el Perú no se puede tener yo creo que en este sentido saludamos que hay este acuerdo entre el Banco Mundial y el Estado peruano y dejamos estas líneas de crédito de financiamiento para la siguiente administración reitero en base a requisitos que les permitan nos aseguren a todos la continuidad en estas reformas que hemos emprendido muchas gracias gracias